¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Señor Jesús, por tu favor! ¡Hacia mí! ¡Ese día lleno de gozo y el oro de paz, tu bendición! ¡Muchas gracias, Señor Jesús, por tu favor! ¡Hacia mí! ¡Ese día lleno de gozo y el oro de paz, tu bendición! ¡Muchas gracias, Señor Jesús! ¡Muchas gracias, Señor Jesús! ¡Muchas gracias, Señor Jesús! ¡Muchas gracias, Señor Jesús! ¡Muchas gracias, Señor! ¡Muchas gracias, Señor Jesús! 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 Dejo Dios pulvo y grande Maravilloso, hombre Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso, hombre Una vez más, de Dios muy, muy grande Maravilloso, siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso, hombre Aleluya Maravilloso, hombre Maravilloso, hombre Gloria Jesús Maravilloso, hombre Maravilloso, hombre Maravilloso, hombre Maravilloso, hombre Maravilloso, hombre Maravilloso, hombre